Dando señales ahí el árbitro para que nadie se vaya a pasar de vivo, que nadie le haga el Canelas. ¡Y en el centro! ¡Gol de la Atlántico de San Luis! ¡Se levantó para Mario Valdés! ¡Y le encontró uno por cero! ¡Qué bien pone la pelota, Gutiérrez! ¡Y ahí está Diego Valdés! ¡Vario!